¡Hola amigos! Soy Rebecca Spencer y les traigo la Pregunta del Día. ¿Están listos? La Pregunta del Día hoy es... ¿Quién fue la bisabuela de David? A. Débora B. Ruth C. Dorcas o D. Abigail ¿Saben la respuesta? La respuesta es... ¡B! ¡Muy bien! Si ustedes han dicho B, estaban correctos. Es Ruth. Y la respuesta se encuentra en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 17. No se olviden de continuar estudiando la Palabra de Dios para que estén siempre listos de dar respuesta por su fe. Muchas gracias por sintonizar 3AB en el Latino y espero verlos en el próximo día cuando hagamos la Pregunta del Día. Hasta entonces, adiós y bendiciones.